Hermanitos, buenos días. Hoy es jueves, son 10 de la mañana y no va a haber función aquí en la floresta. Más sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a lavar la carpa. ¡Ay, guapa! ¿Te ayudo? Señores, son las 2.22. Nada más lavamos la mitad de la carpa porque realmente es un trabajo muy pesado de hacer, pero... ¡guau! Sí cambia bien cañón. Y parece que quiere llover. ¡Señor Iván Díaz, Casa Blanca! ¡Es infeliz, Bob! ¡In! ¡In! ¡Feliz! Se les va a dar amor a los cajones de la pista del circo de Vela Tripara. Pronto. Una vaca gorda y una tres patines. Allá donde está el parchaquel, hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque estos ya requieren madera nueva, entonces es ahí donde entra la magia. Y ya quedó el primero allá. ¡Papam! ¡Tefú! ¡Tefú, tefú! Más y caballeros, disculpen las greñas. Principalmente. Por segundo les informo, como pueden ver, estábamos arreglando nuevamente desde las 8 de la mañana los cajones porque al rato a las 7 y media es la función, pero nos acaban de hablar para decirnos que ya está una alfombra nueva para el circo. ¡Qué emoción! Venimos a Castores a levantarla, mi madrecita Santa y yo, entonces, señores, deseenos suerte. Acaba de pasar de lanza mi mamá porque agarra y dice, para que metas el carro tienes que dejar credencial. ¿La traes? Le digo, sí, se la doy. Salgo con el cabello largo, ahorita se las muestro. Y me dice, ay, qué chula. Y yo, madre, me dijiste chula. Se pasó de lanza mi jeba. Me la aplico. Oigan, hace esta, Rosa. Cámara. Al número de placa voy. ¡Listo! Señores, es la 1.46, acabamos de llegar al circo. Aún falta reparar eso, cambiarles la tabla y pintarlos. Pero ya está la alfombra nueva, entonces, pues, vamos a darle. Vale. Aquellos ya están, faltan estos. La otra mitad de la pista del circo. Allá ya está la alfombra nueva, allá, al fondo. Empaquetada, nueva, o sea, vean lo que es la vida. No sabíamos que iba a llegar hoy. Entonces, cajones nuevos, pista nueva. Concha, pues, ya no está tan nueva. Ya, pero. Voy a mi casa, a su casa, por una pluma para marcar los cajones. Porque hace rato la llevé y se me olvidó. Y también ahorita, pues, hermanitos, voy a poner música. Ya saben que si no pongo música, no sabe hacer trabajo. Entonces, dejaré de grabar dos, tres cosas porque en el celular pongo la música. Pero, vamos para allá. Señores, ya acaba de llegar también el que desagua los baños. Entonces, no acabamos ni por un lado, ni por el otro. De todas las bacterias. Un baño limpio es un baño feliz, señores. Regresamos a la friega. Son las 3.39, señores. Y todos seres. ¿Y acá? ¿Y acá, sí, guapa? Siete cajones. ¿Siete cajones? Dios. Y eso que le echamos va por ayer. Y eso que le echamos va por ayer, correcto. Pero alguien se quería ir al cine en la noche. A ver Batman. A ver Batman. ¿Valió la pena? No. Realmente ya están todos los cajones, nada más les falta pintura, nada más. Mientras mi madre está terminando de pintar los cajones, yo vine a darle una levantada de basura a todo lo que fue la parte de afuera dentro del circo. Y pues acomodar los detalles porque es menester hacerlo, señores. Porque ya es un poco tarde, pero ya casi nos la echamos. 4.51. Exactamente guapa y todo sereno. Ya casi preciosa, ya casi aguanta. Estamos en los últimos cajones. Aquí nadie va a llorar, no más que ya, cuando me empiece a extrañar. 4.54. ¿Cómo de que no? Vamos a acomodar las luces de una vez. ¿Verdad, pija? Sí, pija. ¿Las luces? Un poquito más. ¡Opa! Nos llevamos el poderoso. Dice mi carnala, qué vergüenza, ahí está roto. Digo, no, puerco, eso no es vergüenza. Vergüenza es robar y que te cachen, eso sí es vergüenza. Entonces nos llegamos y antes. ¿Cómo los traigo? Como hormiguitas. Nos traen el chingón. Pero ya nos dan un día libre. Lleva unas letras. ¿Cuándo te digo Hero? No sé. No sé. Y hoy vamos a dar pizza. Va. Sí, pero no tenemos nada en la casa. Vamos a hacer una pizza. Pizza, pizza. Pizza, pizza. Y un avestruz. Concédenos los honores, ya los lava. Vamos a estrenar, señores. ¿Qué bonito, mira? Sí. ¿Qué bonito, mira? ¿Qué bonito? ¿Miguela me dio? La tapa. Guau. No lo puedo creer. Yo creo que va a estar un poco más grande. Hay que abrir el choricase. Presiento que sí va. Una, dos, diez. Cinco y media, señores. Y listo. Tenemos que irnos a comer de volada. Y a preparar el programa de la función de hoy. Pero ya quedó por fin. ¡Ah! ¡Qué hermosura! Y pasillo nuevo, señores. ¡Y! Voy. Señores, acabo de soltar la carcajada con mi madre. Porque entro y lo primero que hago. ¡Wow! Y dice mi mamá. Sí. Y entras y hasta huele a nuevo. Huele a pintura. Yo, sí, no inventé. Estamos todavía muy emocionados, extasiados. Y la rosa que está en el centro de la pista está divina. Molto, vela. Neta que ni siquiera quisiera pisarla. Con eso les digo todo. Pero así las cosas deben ser. Señores, ya acabamos de reparar el foco. Porque estaba fundido. Y ya falta muy poco para que entre la gente. ¡Oh! Pues qué belleza, diría el Miguel. ¡Ja, ja! ¡Qué hermosura! ¡Qué elegancia la defancia! Señores, vean. Y ya me había lavado las manos. Y de nuevo me las vuelvo a ensuciar. Pero no importa. Así es esto, señores. Vamos a pintarnos. Maquillarnos. ¡Ah! Señores, son casi siete y media. Y aún no me maquillo. Pero vamos para allá. ¡Claro que sí, señor! Y van los madrazos en el uno. Acabó la función. ¿Hubo matrimonio o qué? ¿Quieres hacer algo gracioso? ¿Qué? Por favor. Se tapa todo. ¡Chimeno! ¡Chimeno! Y vamos por las gorditas que encargamos en la tarde. Hermanitos, acabó la función. Todo genial. El matrimonio. Mission complete. Vamos todos para acá en familia con Chabelo a pagar las gorditas. Y damas y caballos güeros. Es así como ponemos punto final a este video. ¡Ah! Oyen este bello y queridísimo San Lunes. Día de Chivo. ¡Bah! Ya saben lo que es el día del Chivo. Si no saben qué es el día del Chivo, luego les diré que es el día de Chivo. ¡Bah! Aunque bien ya es un San Lunes nocturno. Y bien, referente a la publicación de la página, todos los chistes que contaron Sergio, Andrés, Denis, Antonio, Buenísimo, Francisco, Javier Orozco, Cerda. Si de Cerda, ¿de qué dije Cerda? Chicho, estoy grabando. Pero el que más me gustó fue este. Dice, ¿por qué sacaron al perro del circo? Porque se mató. ¡No manches! Cuando lo leí fue... ¡Wow! Excelente, muchísimas gracias. También el del buen Brando Vidales dice... Llegan a una casa para el censo y preguntan... Su nombre, Adán. El de su esposa, Eva. Increíble. ¿Por casualidad la serpiente también vive aquí? Sí, un momento. Suegra, la buscan. ¡Ah! ¡Qué mala onda! Pero bueno. Mi querido Kitty Hawk, yo sé que lo tuyo no son los chistes, pero... El intento se le hace, ¿no? Que es lo importante. Saludos a mi querido Carlitos. Lo quiero mucho. Y este más especial que dice... Ya hasta me fui de largo. Este especial que dice de Carlix Ramírez. ¿Qué le dijo un fideo a otro fideo? Dijo... Oye, mi cuerpo pide salsa. Querida Carlita, feliz cumpleaños. Un aplauso, por favor, para esta hermosísima mujer... ¡Carlita Villalpando! Feliz cumpleaños, mujer hermosa. ¿Qué dijiste? No me felicitó. ¿Qué mala onda? Pues en el pastel. Hablando de pastel, te encargo mi pastel. Chicho, estoy grabando. Bien, queridos hermanitos y hermanitas. Eso es todo lo que ha acontecido en estos días, en estos fríos días de invierno en el circo de Bellatriaora. Y ahí la llevamos poco a poquito, suave, suavecito. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han venido a visitar, que nos han dejado comentarios, mensajes en la página, en las redes sociales. De todo corazón, muchísimas gracias. Vuelvo y repito, ahí la llevamos poco a poquito con el cambio del circo, su renovación, gracias a Dios y a la vida. Todo es un proceso. Bien dijo una persona muy sabia. Roma no se hizo de la noche a la mañana. A veces quisiéramos realmente hacer milagros, de verdad. Pero bueno, un paso a la vez. Quisiera decirles un millón de cosas, pero ya nos tenemos que despedir. ¿Por qué? Porque justamente vamos a subir este video antes de que sean las 12. Espero. Y hermanitos y hermanitas, antes de terminar, quiero compartir con ustedes un dato muy curioso que pasó exactamente en esta función. No sé si recuerdan que hace un tiempito atrás hice un en vivo y una personita comentó que iba a tener una operación y dijo, cuando salga te voy a ir a ver en cuanto termine todo. Y fue así de, claro que sí hermano, le deseamos lo mejor del mundo en ese momento, de hecho en el video. ¿Y qué creen? Que curiosamente estaba yo en el intermedio y una persona se acercó y me dijo, Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy tal persona. Después de ese impacto, damas y caballeros, yo llegué acá a mi casa, a su casa, y le dije a la gorda. Gordita, ¿te acuerdas de una persona que dijo que me mandaba saludos y que iba a tener una operación, perdón? Y me dijo, sí, sí me acuerdo. Y le respondí, pues esa persona está en palco. No lo esperábamos realmente. Una gran sorpresa. Estuvimos al término de la función platicando en la pista. Muchísimas gracias por haberme expresado lo difícil que fue para ti llevar todo este caso. Me mostró fotografías. Wow, hermano, realmente una vez más, ahora por este medio te mando nuevamente un abrazo enorme. Le regalé un bastón luminoso en el intermedio y me acaba de mandar exactamente, es un pequeño momento, una imagen que están viendo exactamente en pantalla, donde dijo, Vamos a poner este regalo con los demás tesoros que hemos ido guardando en el transcurso de los años. Entonces, allá al fondo, a la izquierda, está el osito. Y hermano Raúl, hermano, 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 ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría que la vida me iba a permitir abrazarte hoy en persona? Entonces, muchísimas gracias, hermano. Y de verdad, qué gusto que todo saliera viento en popa. Ah, y por cierto, nos debes el desayuno. Es recordatorio. Gracias, Raúl. Buenas noches, hermanito. Y si este video les gustó, por favor, ya saben qué hacer. Suscríbanse a mi canal en YouTube, en Gustavo Bellatrix. Regálenme un like, compartan este video y súmense a todas mis redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram... YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Que TikTok casi ni lo ocupo, pero ahí anda. Los quiero mucho, que Diosito Padre me los bendiga. La mejor de las bendiciones hoy, mañana y siempre. Y, pues, creo que eso es todo. Ah, ya nos vamos. Pero nos vemos, primeramente Dios, el próximo lunes. Hasta la próxima. ¡Chao! Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Y el jueves es mi cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!